El doble crimen de Cañuelas Saben que el principal sospechoso del doble crimen de Cañuelas se entregó a la justicia y para el fiscal Rodolfo César Robato el crimen ya está casi esclarecido, el doble crimen. Bueno, específicamente está prendido en la causa en estas 24 horas hasta que se le tome declaración y se resuelva su situación procesal. ¿Cuándo le va a tomar declaración? Mañana a mañana. ¿Acá? Sí, sí, en la sede de la fiscalía. ¿Cómo se entregó? ¿Se habla de que él mismo se entregó la plata? ¿Esto es así? Sí, sí. Fue hasta el juego de garantías 1 que interviene también en la causa y que iba a hablar con el doctor Atencio. Y bueno, ahí fue con un abogado y se entregó. Está viendo que lo estábamos buscando. Y se lo notificó de la formación de la causa y de la presión y se lo trasladó para acá. Bueno, de acuerdo a la información que usted nos puede suministrar, de acuerdo a la investigación, ¿cuál es su situación? ¿Está comprometido? Ahí hay elementos de prueba como para vincularlo al hecho. Esa es la opinión de la fiscalía, ¿no? Mañana, posteriormente a la declaración, se le va a pedir la detención y después decidirá cuál es su situación procesal. O sea, ya está decidido pedir la detención una vez que declare. La decisión está tomada acá. Sí, sí. De hecho, se le iba a pedir la detención ahora en estas horas si no se entregaba. Pero sí hay elementos de prueba que lo vinculen. El doctor se dijo que uno de los fallecidos, antes de morir, había dado el nombre de él. ¿Esto es así? No hay ningún registro en la causa. En el momento del hecho no hay ningún registro de la causa ni que hayan hablado las víctimas. ¿Se habla también de un cómplice que podría ser aprendido en poco tiempo más? Hay otra persona involucrada que está identificada y que en las próximas horas esperemos pedirle la detención y esperemos que encontrarlo. ¿Va a haber allanamientos? Si es necesario, sí. No siempre... Si es necesario para poder ubicarlo, se va a proceder a registrar inmuebles. Doctor, de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento, ¿estamos cerca del esclarecimiento del caso? En mi opinión, sí. No le adelanto más, pero hay muchos elementos de prueba que pueden... Yo creo que está casi esclarecido. Muchas gracias. No hay por qué.